La Sala Miguel Ávila Camacho del Centro Cultural Los Pinos recibió al pianista Miguel Ángel Rivera y al compositor Juan Vásquez, quien presentó su más reciente producción discográfica, Primer Canto del Censontle. Bueno, este material es la obra que tengo compuesta para piano solo, actualmente tengo compuestas 21 obras, no todas son para piano solo, esto justamente es solo lo de piano, son obras de toda mi vida por así decirlo, hay obras de hace 5 o 6 años, bueno de mi vida cuando empecé a componer ya seriamente y hay obras muy recientes. El disco se estuvo grabando hace dos meses aproximadamente, entonces ahí es donde el maestro Miguel Rivera se abocó al estudio del repertorio, ya para este momento son estos dos meses de estarlo tocando en amigos, en otros foros, en conciertos más pequeños, justamente para ir preparando el repertorio para una presentación como esta. Miguel Ángel Rivera es quien ejecuta las composiciones de Juan Vásquez, quien de profesión es abogado y dice haber aprendido la composición de manera autodidacta. En general Juan Vásquez es un compositor que compone difícil, es buen reto, no es música digamos así demasiado sencilla, sino tiene un gran reto técnico, interpretativo y demás. La propuesta del disco realmente es disruptiva, con algunos círculos académicos, porque rescata este gusto por la tonalidad, la modalidad, inclusive inventó un sistema armónico nuevo que yo creo que le falta mucho por explorar, o sea hay cosas muy interesantes que se pueden lograr, o sea creo que hay mucho para sacarle todavía y eso es parte de lo que viene en el disco. Es cierto, es complicado en este género porque es música que no se escucha tanto quizá, como la música comercial, y además en el sector de la música académica, que es a la que pertenece este tipo de música, pues está todavía en las posturas del siglo XX, de la música que le llaman contemporánea, que es música mucho más experimental, sin armonía, música sin retórica, sin melodía, por así decirlo, todavía está muy cerrado, como una suerte de estigmatización en contra de este tipo de música que reivindica la música. El disco está en versión digital a través de la plataforma CD Baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!